¡Aplausos! 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 ...y ve por saber de ti y no sé por qué no pienso tanto en ti pienso tanto en ti porque tú sólo aquí Tú eres mi canción Tu voz es 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 mi canción No sé por qué no Pienso tanto en ti Pienso tanto en ti Porque tú Solo tú Tú eres mi canción Tu voz es 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 mi canción Tengo un amor en Angola Que solo me quiere a mí, pero eso es como tener atocinado mi jardín Ay, 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 ay Todavía quedan santos repartidos por ahí Pero todos son de yeso en carne y hueso no los vi Ay, 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 ay Forma inconstante, petulante, degradante Embriagante o asfixiante, necesito de su amor Ya sea con problemas, con esquemas, con dilemas Con caprichos, con fetiches, necesito de su amor Es una loca diferente, inteligente, una maestra en el manejo del dolor Ella está loca como nunca había ninguna Yo estoy loco también por ser parte de su amor Es una loca diferente, inteligente, una maestra en el manejo del dolor Ella está loca como nunca había ninguna Yo estoy loco también por ser parte de su amor Yo estoy loco también por ser parte de su amor Yo estoy loco también por ser parte de su amor Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Un poco más fuerte Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero Cantilero, solo de mi aguardiente para olvidar Gracias, muchísimas gracias 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 Muchísimas gracias amigos Ahora, después de tantos años en la música, nosotros hemos recopilado muchos amigos Uno de ellos, por ejemplo, o una de ellas, es una mujer a la que nosotros queremos mucho Pero estamos seguros de que vosotros también Rocío Durcal Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera Y en estar de veras locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quiero Porque el amor tan pronto me hayas olvidado Y aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin perrito, pero sin acostumbrarme Y aún te muero cada día por tu ausencia, por su dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendré mi vida Y hasta en ese momento sin querer te diga adiós Tú no eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muero de amor Qué bonito, pero qué bonito es que te quiero Y el estar de veras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quiero Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Y aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco con tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin perrito, pero sin acostumbrarme Y aún te muero cada día por tu ausencia, por su dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué maravilloso Pero qué maravilloso y qué final tendrán que pido Y hasta en ese momento sin querer te diga adiós Tú no eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muero de amor Y con todo mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme Y aún te muero cada día por tu ausencia, por su dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrán que pido Y hasta en ese momento sin querer te diga adiós Tú no eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muero de amor Tú no eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Loarte buscaba ¡Oh! Nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre No sé cómo pero lo haré, lo lograré Me quitaré la estúpida costumbre De gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo Creo que tienes adome en las venas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos Este amor no se me dio, no se me da ni se dará En vano son mis rezos Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duele No me gustan llorando los talles Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre No sé cómo pero lo haré, lo lograré Me quitaré la estúpida costumbre De gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más, que ni una lágrima más Ni una lágrima más te derramo Creo que tienes adome en las venas Y ahora mismo levanto la vela Y a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duele No me gustan llorando los talles Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Es un placer el poder estar aquí Después de, yo diría que bastantes años Y, no sé Me acuerdo de, no sé si se acuerdan ustedes Por el amor de un esleño Vivo yo canto Cuatro días yo quiero ir enamorando Y de lograr su carer cantando el tango arreño Porque soy guanche y me salgo siempre con bienvenido Es muy larga, pero Era un recuerdito Creo que para todos es importante recordar las cosas bonitas, ¿no? De toda esta vida que llevamos ajetreada en general Jóvenes, medianos y demás Yo creo que tanto para el mundo de la música Como para el del amor No existe ningún desaire Por eso quiero, yo creo, chicas Estad al pendiente Como dicen, estar pendientes Creo que mejor presentaros a unos maravillosos músicos Y unos maravillosos cantantes Sobre todo, músicos y cantantes Que es bien difícil Y que los disfrutéis de corazón Os lo recomiendo una amiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!